¡Ay Dios mío! ¿Por qué estoy solo aquí? ¿Dónde está mi familia? ¡Ay no! ¡Dios mío! ¡Está en el cementerio! ¡Está flora! ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Señor! ¿Por qué me dejaron solo aquí? ¡Dios mío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Señor! ¡Mi familia! ¡Mis amigos! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡Yo no puedo estar muerto! ¡Señor! ¡Yo estoy vivo! ¡Ay Dios mío! ¡Alguien que me diga que estoy vivo! ¡Señor! ¡No puede ser mi familia! ¡Por qué me dejaron solo! ¡Dios mío! ¡Ay Señor! ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay estoy vivo! ¡Ay Dios mío! 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 ¡